¿Cuáles son los datos de la cuesta de población activa para Valladolid? ¿Cuáles son los datos de la cuesta de población activa para Valladolid? A las administraciones públicas, a la Junta de Castilla y León a colaborar en todo lo que necesiten en materia de vacunación. Muy importante también los fondos europeos, las ayudas europeas que van a venir. Hay que diseñar una estrategia que realmente haga que sean eficaces en ese objetivo que tenemos todos, de reactivación de la economía y que permita colocar a Valladolid en ese futuro medio y a largo plazo que tanto deseamos todos y que permita también a nuestros jóvenes quedarse aquí y tener un futuro en Valladolid. Entre todos, tenemos que seguir trabajando para en estas tres líneas. Ayudas directas a los sectores más necesitados, vacunación y una distribución de los fondos europeos que ayuden realmente a mejorar la economía de Valladolid. Gracias. 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 Gracias.